Es porque sigo en París Y si sigo tomando será porque el mundo me hizo así He perdido amigos muy locos Pero el rock no es cosa de locos, lo he puesto por ti Deme su bendición, ay Dios vamos a salir A dejar los tesoros más lindos del mundo, yo los tengo aquí Son ustedes mi gente, porque el oro está en sus corazones Y venimos a cantarte canciones y a hacerlos felices Lima es provincia Este barco se va, se va y ya va a salir Los verdaderos piratas son los que viajamos así Y no importa si hay mucho dinero Si supieras que no es por dinero, te vas a morir No me llores amor, que yo no me voy a morir Los valientes no mueren, ellos siempre viven aquí Pero por si este barco no mueve, nunca quites jamás de tu mente Solo te amo a ti ¡Ericucha! Roca, roca, roca Tampara, ¿dónde están los piratas? Deme su bendición, ay Dios, vamos a salir ¿A dónde? A buscar los tesoros más lindos del mundo Yo los tengo aquí, son ustedes rojos Porque el oro está en sus corazones Y venimos a cantar mis canciones Y a ser más felices, como dicen Y nos llaman los hijos de puta Será que perdimos la ruta El rojo es la posa, es la fuerza con que hay que vivir Y tomamos como delincuentes Pero somos por culo de la gente El whisky o el trago de aluca nos hace fuerte ¡Ahora llora en subir los cerros! Yo te amo mi amor, por fijarte así en mí En un pobre rockero pero que jamás se va a rendir Y la gente piensa que estoy loco Si supieran que yo no estoy loco Loco estoy por ti Deme su bendición Ay Dios, vamos a salir ¿A dónde? A buscar los tesoros más lindos del mundo Yo los tengo aquí, son ustedes Porque el oro está en sus corazones Y venimos a cantar mis canciones Y a ser más felices, como dicen Y nos llaman los hijos de puta Será que perdimos la ruta El rojo es la posa, es la fuerza con que hay que vivir Y tomamos como delincuentes Pero somos por culo de la gente El whisky o el trago de aluca nos hace fuerte ¡Ahora llora! ¡Ahora llora! ¡Ahora llora! Y venimos a cantar mis canciones Y a hacernos felices Y dicen Y nos llaman los hijos de puta Será que perdimos la ruta El rojo es la posa, es la fuerza con que hay que vivir Y tomamos como delincuentes Pero somos por culo de la gente El whisky o el trago de aluca nos hace fuerte Y lloramos cantando canciones Y soñamos con ser los mejores Y soñamos con ser los mejores Hay gente de envidia y bichete Nos quieren hundir Y nunca pudieron Y no pienses que son tonterías Realmente somos porquerías Realmente somos porquerías Mírame Dios quien lo diría ¡Los amas a ser! 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 Si no me vuelven a ver Es porque sigo en París Y si sigo tomando será porque el mundo me hizo así He perdido amigos muy locos Pero el rock no es cosa de locos Loco estoy por ti Deme su bendición Ay Dios vamos a salir A buscar los tesoros más lindos del mundo Yo los tengo aquí Somos ustedes mi gente Porque el oro está en sus corazones Y venimos a cantarles canciones Y hacerlos felices ¡A la cara! ¡Libertad! 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 Este barco se va Se va Se va Y ya va a salir ¡Libertad! Los verdaderos piratas Son los que viajamos Así Y no importa si hay mucho dinero Si supieras que no es por dinero ¡Te vas a morir! ¡Eh! No me llores amor Que yo no me voy a morir ¡No! Los valientes no mueren Ellos siempre viven ¡Aquí! ¡Ja! Pero por si este barco no vuelve Nunca quites jamás de tu mente Solo te amo a ti ¡Ericucha! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Dónde están los piratas? Denme su bendición, ay Dios, vamos a salir ¿A dónde? A buscar los tesoros más lindos del mundo Yo los tengo aquí ¿Son ustedes locos? Porque el oro está en sus corazones Y venimos a cantar las canciones Y hacerlos felices como dicen Y nos llaman los hijos de puta ¿Será que perdimos la ruta? El rojo es la posa, es la fuerza con que hay que vivir Y tomamos...